Toda una celebración resultó la presentación del cinturón Adolfo López Mateos que exhibe la belleza de la cultura maya y será conquistado entre el ganador del combate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs. El cinturón plasma los 18 siglos de la cultura maya que brilló por su escritura jeroglífica, arte, arquitectura, notables sistemas numéricos, astronomía, matemáticas y comprensión de la ecología. Toda una obra de arte confeccionada por manos mexicanas la cual tiene un baño de oro, resinas con polvo de jade, además de contener la figura del cúcu can y el jaguar, entre 19 símbolos que rodea el logo del Consejo Mundial de Boxeo. Raptors se impuso 4-1 en la serie y ahora espera a que Sixers de Filadelfia dé cuenta de Needs de Brooklyn para enfrentarse por el pase a la final de conferencia. El ala Kawhi Leonard metió 27 puntos, ganó 7 rebotes y dio 2 asistencias, además de encajar 5 triples en igual número de intentos y al final tuvo una efectividad de 72.7% en tiros de campo. El pasado 22 de abril se cumplieron 68 años del último campeonato del Atlas, equipo que en los últimos torneos ha dado más penas que glorias, por lo que hasta Daniel Osorno, uno de los últimos referentes del equipo, señaló que en cuanto los rojinegros vuelvan a ser campeones será el fin de nuestros días. En entrevista con Milenio, el exjugador aseguró que para que los rojinegros vuelvan a llegar a una final van a necesitar muchos cambios, sobre todo a nivel estructural. Además, recordó como él y sus compañeros soñaban con jugar liguillas. Osorno habló sobre el gran equipo de Atlas que llegó hasta la final del verano 1999, la cual lamentablemente perdieron ante los diablos rojos de Toluca, aunque aseguró que a ese conjunto de rojinegros se les recuerda de una manera muy especial.